¡Ca! ¡Ca! ¡Fuerte! ¡Ca! ¡Ca! ¡Saa! ¡Saa! ¡Ca! 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 ¡Saa! ¡Ca! 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 ¡Qué color! Hola, en nuestro cole, los niños y niñas sordos y oyentes, estamos siempre juntos. Todo el tiempo hablamos en lengua oral y lengua de signos. Con atención individualizada para los que lo necesitan. Talleres de lengua de signos para sordos y oyentes. Inglés adaptado específico para sordos. Bien, tenemos compañeros de educación especial que necesitan una atención más cercana. Cuando seamos mayores podemos ir a secundaria, en la que nos ayudarán profesores de apoyo e intérpretes en lengua de signos. También, para los alumnos con necesidades educativas especiales, el cole tiene talleres de PCPI, como electricidad, estética y jardinería. En nuestro centro ocupacional hay 46 usuarios. Todos ellos son personas con discapacidad intelectual y algunos tienen otros trastornos asociados como son la sordera, la ceguera, problemas neurológicos. Nuestra meta es que todos consigan la inserción laboral. El preparador laboral le ayuda en la búsqueda de empleo, resolviendo las dificultades que pueda tener en el trabajo y haciendo de mediador entre la empresa y el usuario. Este es el Centro Especial de Empleo Ponce de León y nuestra misión es formar a personas con discapacidad en el sector gráfico para después colocarlas en la empresa ordinaria. Y todos los trabajos que se hacen están realizados por personas con discapacidad y son de una calidad extrema porque es como requiere el mercado. Como veis, el Colegio Ponce de León tiene una oferta educativa muy amplia, cuyo objetivo final es la inclusión de personas sordas y oyentes.